En el día de hoy nos uniremos al ejército de San Andreas, tendremos que pasar muchas pruebas, desde un par de ejercicios, hasta practicar nueva puntería, hasta convertirnos en uno de los mejores soldado de la base militar de San Andreas. Hola a todos, como están, espero que super bien, aquí de Trotgamer225 con un nuevo video entretenido para este canal, así que antes de que sigan viendo el video, les pido que dejen su like, como siempre se los digo, eso es una muestra de apoyo al contenido, recuerden que si son nuevos en el canal, suscribanse y activense la campanita de notificaciones, para que youtube los tenga al tanto de mi contenido, se los agradecería muchísimo, ya saben que si quieren salir saludados, síganme en mis redes sociales, link en la descripción, bueno sin más que añadir, comenzamos suscribanse. Bueno como podemos ver tenemos una incógnita en el radar del juego, tengo que dirigirme a ver de que se trata, seguramente una misión oculta a la cual nos gustaría jugarla, así que, ese es el principal objetivo, cada vez estaba más cerca del lugar, joder, este lugar es conocido por una de las misiones del modo historia, en ese lugar se encontraba un checkpoint rojo. Cuando entré, increíble, era un área militar de la zona, uno de los soldados decía, que era un nuevo reclutado y me daba la bienvenida a CJ, joder, me estoy uniendo al ejército, vaya que interesante, CJ aceptó la propuesta de unirse al ejército de, joder, acepté unirme al ejército, por lo que leí super rápido, tenía que hablar primeramente con el general de esta pequeña base estadal, ahí estaban algunos que estaban siendo reclutados y otros ya pertenecían al ejército como tal, esta base literalmente estaba minado de soldados del ejército, este lugar lo utilizan en una de las misiones del modo historia, específicamente con Raider, pero bueno todo lo que veía, era super interesante, antes no había visto algo así, así que como acepté unirme al ejército. Luego de entrar a la oficina, se me había activado esta cinemática, donde CJ hablaba con el general, y este se ofrecía para servirle a la patria de su país, algo interesante la verdad, el general se presentaba, se llamaba Roswell, CJ aún le proponía que si aceptaba que entrara al equipo de las fuerzas armadas, y si definitivamente el aceptaba que este le entrara, pero que primero tenía que pasar por una serie de pruebas, que le hacen a los nuevos reclutas, que entran al ejército, con gusto CJ aceptaba y que ya estaba listo, para recibir órdenes, ya que al general le gustaba el estilo de CJ, que finalmente se reuniera el sargento Walter, que le indicaría las pruebas a CJ, a lo cual este le agradece por haberlo aceptado. Joder, en serio, estaba realmente impresionado con esto de ser parte del ejército, tenía que entrar en la fila, donde se encontraba la tropa del sargento Walter, así que había entrado, para ver que decía. Pues se había activado, esta cinemática donde el sargento Walter, explicaba una cuestión de una misión muy importante, que ellos llevarían a cabo, excepto los nuevos, desde ese momento empecé a concentrarme a ver lo que decía el sargento Walter, todo era muy interesante la verdad, ya que mencionaba que los nuevos reclutas, necesitaban ser entrenados con las prácticas de armas y que se les daría los uniformes del ejército, a lo cual CJ se decía que él estaba listo para una nueva aventura, interesante. Después de eso, me pedía reunirme con uno de los sargento encargado de la brigada militar de la base, supongo que con él, cumpliría mis primeras órdenes, eso creo, ahí lo tenía al frente de mis ojos, parece que todo va en serio, decidí hablar con el sargento, pues CJ estaba dispuesto a empezar a ofrecerles sus servicios a las fuerzas armadas, a lo cual les responde de inmediato que se preparara porque unos minutos iban saliendo de la base, finalmente CJ estaba listo. Cada vez esto se ponía más interesante, la cuestión de ser un soldado del ejército de San Andreas, el siguiente objetivo era ir a Garaz, para ponerme el uniforme de militar de principiantes, ya que obviamente tenemos que pasar algunas pruebas, para ser uno más de ellos, ahí estaba el uniforme esperándome, solo era cuestión de ponérmelo. Luego de haberme puesto el uniforme militar, nada mal la verdad, bueno lo siguiente que tenía que hacer, era volverme a reunir con los anteriores sargentos, para cumplir las siguientes actividades, voy por un buen camino como soldado principiante, espero que todo esté surgiendo de una manera correcta, ahí estaban los sargento esperándome para hablar, tení que acercarme y ver que más me decían. Pues al entrar el sargento, le decía a CJ que sus armamentos se los daban, cuando lleguen a la base, hasta que le encomendaron transportar a varios soldados que estaban listo, para llevarlos la otra base militar, estos se halagaban por la suerte de tener a CJ como un buen soldado, que no los decepcionaría, a lo cual CJ les responde que no lo hará y que será uno de los mejores y que les dará resultados lo antes posible. Si realmente, te está gustando el vídeo, déjame tu like, para llegar a la meta de 1500 likes, ¿ya dejaste tu like? Prosigamos con el vídeo. Después de esa conversación con ambos sargentos, estaba encargado de llevar a los soldados a la otra base militar, ese es el objetivo ahora, retirarse de esta base pequeña, para ir a la propia base militar estadal de San Andreas, ya que toda la tropa de soldados estaban listos, solo miraba cual era a los que me podía llevar, ya que dudaba algo, solo fui directo al grano con esto a subir en el camión militar, en el cual iba a transportar a la tropa de soldados, ya que el camión principal no tenía soldados montados todavía, así que sin pensarlo mucho, subí a mi camión militar definitivamente, al montarme intenté que subieran varios soldados a mi camión a los cuales prometí llevar a la otra base militar, ya estaba todo listo, solo era cuestión de segundos para irnos de esta base principal, se había activado una cinemática de CJ, diciendo que si todos estaban listo y si todos estaban de acuerdo, que estaban listo. Ya habían empezado a salir los soldados con sus tanquetas y convoy y como objetivo final, tengo que llegar al destino de la costa de la base militar estadal de San Andreas, adelantaré esta parte que no pasara nada interesante. Pues finalmente estaba llegando al destino de la costa de la otra base militar y se activa esta cinemática interesante de la otra base militar estadal de San Andreas, aquí viene CJ junto a los otros soldados, joder, que interesante se ve este lugar la verdad, estaba impresionado con todo lo que veía en la base militar, después de haber cumplido con la orden de traer a los soldados a esta base militar, me pedía que hablara con el general de la base estadal de San Andreas, supongo, que aquí se pondrá lo más interesante del día, cada vez estamos más cerca de ser un buen soldado, ahí estaba el general esperando a CJ. Pues se activa esta escena interesante, entre el general y CJ, se encontraban charlando sobre la bienvenida a la nueva base y esas cuestiones del ejército, la verdad estoy impactado con todo esto del San Andreas, solo me quedaba contemplando la escena, de lo que decía ambos personajes, de general a soldado, ya que por lo que veía CJ, estaba ansioso por empezar su primer día como soldado en esta nueva base militar, ya que el general mencionaba la misión importante de la que todos hablan, eso me intriga la verdad, no se cual será esa misión, aun así solo seguía viendo la escena, dado a terminar la conversación, mientras no hallaba información concreta de la misión importante, el general le dio órdenes, de que podía hacer otras actividades como soldado nuevo en la base militar, pues ni modo a cumplir con dichas órdenes, muy interesante la verdad. Luego de haber tenido esa pequeña conversación, con el propio general, el siguiente objetivo era ir a mi carpa principal a descansar, ya que mañana será otro día, será un día largo para entrenar, alrededor estaban unos superiores entrenando a su tropa de soldados, la verdad todo se ve interesante, esta base militar es muy distinta a la que estaba acostumbrada a ver en el desierto de las venturas, que es muy diferente a esta, joder, solo a CJ le faltan unos cambios pequeños, como un corte de cabello y ganar algo de masa muscular para que se vea mejor, pero mañana empezaré con eso, cuando había entrado al checkpoint, para dormir, se activa esta cinemática de CJ duemiendo, impresionante, primera vez que veo que CJ duerme en un GTA. Al otro día en la base se empezaron a escuchar las trompetas, esto es impresionante, el siguiente objetivo era cortarse el cabello, para una pinta de un soldado, joder, esto si que es detallista, es mejor porque con ese afro parezco un loco, así que vamos por un buen corte de cabello, joder, desde temprano andaban entrenando a los otros soldados, que interesante, wow, ahí estaba la sargenta que me iba a cortar el cabello, esto se pone cada vez más interesante, ella le decía a CJ que debía tener un corte representable, a lo cual este le decía que esperaba para hacérselo. Joder, ahí vamos ahora si parecemos un soldado de verdad, pues el siguiente objetivo era dirigirse a la zona de entrenamiento militar, ah, 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 aquí viene lo más interesante de esta misión, tenemos que ejercitarnos para mantenernos en forma, joder, esto es emocionante, vamos a entrenar para ponernos más fuertes y ser uno de los mejores soldado que tendrá esta base militar, ahí estaba el checkpoint donde indicaba para iniciar mi entrenamiento, solo pensaba que lo iba a lograr, bueno, aquí me indicaba que tenía que pasar estas pruebas de entrenamiento militar para estar listo, aquí comenzará la acción. Pues el tiempo estaba corriendo, era hora de empezar a cumplir estas pruebas, no quería perder mucho tiempo, así que empecé por trepar estos muros de maderas, obstáculo superado, esto estaba fácil así que no me complicaría mucho, los estaba pasando de una manera fácil, primera ronda superada, vamos, vamos por la última no me queda de otra más, está super fácil esta prueba, joder, no había trepado esta escala de madera, que cagada, ahora si la había escalado bien, estaba a punto de finalizar la segunda ronda de este entrenamiento militar, joder, por fin estaba más cerca de terminar con esto, ah, ah, ya estaba a punto de finalizar esta prueba. Después de eso ocurrió lo más interesante, cj estaba haciendo flexiones, era una parte del entrenamiento militar, ah, ah, ya, era increíble lo que veía en mi san andreas, esto es lo más impactante del momento cj haciendo flexiones, jamás había pensado que pasaría algo así en el juego, es algo único por así decirlo. Ahora estaba haciendo abdominales, esto es increíble, cada vez cj hacía más ejercicios, por lo que veía este estaba poniéndose en forma, estaba aumentando un poco la musculatura, que era lo necesario. Vaya, cj se estaba poniendo fuerte, una vez terminado esas series de ejercicios, tenía que seguir entrenando, ahora cj estaba haciendo barras, ah, ah, esto es emocionante la verdad, son cosas únicas de esta misión para unirse al ejército de san andreas, haciendo más ejercicios que jamás se habían visto en el juego, increíble, solo me quedaba viendo de lo impactado que estaba con esto, parece que cj estaba por dar a finalizar su entrenamiento de hoy, en la parte física pues, se estaba terminando de estirar el cuerpo, para no quedar adolorido, lo supongo. Luego del entrenamiento, uno de los soldados lo felicitaba por eso, ya que estos entraron en materia a hablar un poco, ya que cada vez cj estaba más listo para la misión, era una buena idea, ya que el soldado le decía que pasó la prueba física y que tenía que cumplir con su palabra, cj le preguntaba al soldado que proseguía luego de este entrenamiento militar, pues la respuesta del soldado fue esta, una prueba final y tiene que ver con las prácticas de tiro, joder, si faltaba mejorar en ese aspecto, ya cj estaba dispuesto a empezar con eso. Pues tenía que dirigirme a la área de entrenamiento de campo de tiro, allá iba el soldado con el que estaba hablando, supongo que el estaría a cargo de nosotros a partir de esta nueva y última prueba final del entrenamiento militar, rayos, ya cj estaba musculoso, estaba en perfecto estado, solo faltaba una prueba más para convertirse en uno de los mejores soldados, que tendrá la base militar estadal de san andreas, todo esto es increíble, de pasar a un soldado nube a un soldado experto, aunque no lo dudo, que cj supere esa prueba del campo de tiros, ya que este es bueno con las armas, pues finalmente estaba en la entrada de la zona del campo de tiros, aquí se encontraba todo lo necesario para practicar con los rifles de asalto del ejército, pues por lo que había leído, el objetivo principal era ponerme nuevamente el uniforme de soldado, así que ese era el objetivo principal, ya que no estamos, en el área de entrenamiento físico, ya habían varios que estaban presente practicando, aunque, ya ellos oficialmente pertenecen a la base militar como tal, ahí estaba mi uniforme tenía que volvérmelo a poner, así que me lo puse. Luego de haberme puesto el uniforme, aaaah, este se ve más genial me gusta el estilo que tiene, así que agarré mi arma y me dirigía a la cabina, para echar tiros y practicar a ver que tal está mi puntería. Tenía un tiempo poco limitado, así que solo tenía que ser preciso con el blanco, pues empecé tirándole a las botellas que se encontraban sobre los barriles, después le tiraba al muñeco blanco para precisar en los puntos rojos, me quedaban pocos segundos, pero para CJ nada es imposible, estaba a punto de finalizar esta prueba de tiros, fue super fácil, nada mal la verdad. Después de haber superado esta última prueba, el soldado nuevamente vuelve a felicitar a CJ, por haber logrado superar todas las pruebas y que era bueno y el elegido, CJ le daba las gracias por haberle brindado la oportunidad de servirle a estas fuerzas armadas, el soldado le decía a CJ que oficialmente se podía poner su uniforme del ejército, o sea, que ya forma parte del equipo, vaya que impresionante la verdad, pues volvieron a tocar el tema de la misión importante, pero que aún el general, no ha recibido dicha información, así que toca esperar, bueno, CJ con permiso se tenía que retirar para ponerse su uniforme del ejército, ya que oficialmente somos un soldado de esta base militar estadal de San Andreas. Una vez finalizada esa conversación con el soldado, era hora de regresar a nuestra carpa personal y ponernos el uniforme del ejército, ya que el que tenemos es de los soldados que entran en proceso a convertirse en un soldado oficial de las fuerzas armadas, para ser sincero fue una buena oleada para convertirse en un soldado de esta base militar estadal, esto es algo innovador de mi GTA San Andreas, realmente, me intriga la misión de la que tanto mencionan, los generales como los mismos soldados, que será esa misión tan importante, eso lo averiguaremos muy pronto, ahí estaba mi uniforme esperando a que me lo ponga, esto será genial. Ah, pero que uniforme tan bacano, ahora si somos un soldado verdadero, se ve genial CJ ahora con el uniforme de soldado, Dios, que belleza tanto esfuerzo para conseguirlo, muy genial la verdad, pues no tengo palabras para describirlo, simplemente es increíble, todo lo que tuve que pasar para ser uno de ellos, hasta unas buenas armas bien equipadas nos entregaron para la defensa personal, supongo, todavía había una brigada de soldados al mando de sus superiores, esto es unirse al ejército en GTA San Andreas, totalmente increíble. Si quieren la segunda parte de este video, deben de apoyar muchísimo esta primera parte, y para comenzar a hacerlo deben de dejar su poderoso like, como muestra de apoyo, ¿ya dejaste tu like? Bien, ahora tendrás suerte toda la semana.